Oye, sabemos que a todo Puerto Rico le encanta el sabor de church y con el compromiso de continuar sirviéndole ante la situación que estamos viviendo, todos los restaurantes church con servicarro están abiertos hasta las 8 de la noche y hoy abrió su nuevo restaurante en Montehiedra para satisfacer ese antojo del rico pollo crujiente empanado a diario. Vea church que además tiene todo su menú disponible para complacer a todos en la casa, pasa por el servicarro de church y complace tu antojo abierto hasta las 8 de la noche, que rico church, nosotros vamos a una pausa, venimos ya.